Con gran cariño y con gran amor Hoy te dedico mi humilde canción Mi marquercita te canto a ti Eres la dueña de mi corazón, Cecilia de Ná Se va a llegar, como nada de prín Si te siento mal, jamás olvidaré A todos los cañitos, ya quebran los ojos, ya quebran los besos Y a todos los cañitos, ya quebran los besos Y a todos los cañitos, ya quebran los besos ¡Linda mujer que tanto adoré! Aunque estés lejos te recordaré Y margencita tú eres mi amor Hoy te dedico mi humilde canción ¡Cecilidad y amor! Y amor de la verdad No me voy a sentir Me quiero contar En el diferente Me voy a sentir Me llegó tu granito Y aquel año después Es tanto deLEcer ¡A ver Juanito cómo suena esa tuba! ¡Eso! ¡Lo vengo!